Lo primero es que los diputados al Congreso realmente valoran en muy poco el esfuerzo y la confianza que la ciudadanía depositó en ellos, eligiéndoles como diputados a ese poder del Estado. Segundo, es que pareciera que priva o está por encima los intereses sectoriales que los intereses generales de la nación. Ojalá en este regreso a las acciones legislativas puedan por primera vez hacer un poquito de democracia interna, ponerse de acuerdo y dar respuesta a las demandas ciudadanas en favor de la derogación de los pactos de impunidad, la aprobación de ley de colaboración eficaz y otros instrumentos legales. Pero lamentablemente, las declaraciones que escucha de ciertos congresistas es que siguen en la misma tónica, no están dispuestos ni a hacer democracia ni a responder a los intereses de la sociedad. Vea, qué curioso. Los temas en la agenda para esta tarde, porque están convocados a eso de las tres de la tarde, se marcan en temas como, por ejemplo, la aprobación de las adendas eléctricas. También, otro tema que incluso usted me puede regalar una opinión es sobre la ratificación del Estado de excepción. Como Organización Defensora de Derechos Humanos, ¿qué consideraciones hacen ustedes? Es que en general se han llevado en eso, pues, casi toda la acción legislativa ha sido de poca monta, realmente, a excepción de los elementos económicos que son de alto perfil, pero realmente las decisiones en el Congreso han estado dirigidas a asuntos poco importantes. Y en este caso particular de la ley, perdón, de la ampliación del Estado de excepción, me parece que es un error que se está cometiendo desde la Secretaría de Seguridad, desde el Gobierno de la República y, particularmente, también en este caso, del Congreso Nacional, de continuar con una iniciativa que ha demostrado poca efectividad para reducir la violencia a la criminalidad, particularmente considerando que no se ha acompañado de otras medidas que son necesarias para combatir ese flagelo.